¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es lo que creo que está esperando el pueblo argentino, el pueblo de San Luis, poder reencontrarnos para todo lo que hay que resolver, que es muchísimo. Pensando siempre en todo aquello que sufren, toda la gente que esperan de todo lo que son las instituciones, principalmente en lo que son estas universidades, estas escuelas de altos estudios, para poder trabajar por el que más necesita, por el bien común. Para nosotros es una alegría enorme poder continuar en la facultad, porque tenemos muchos proyectos para continuar desarrollando, para afianzar algunos cambios que se han iniciado en esta gestión. Y bueno, es una oportunidad que nos ha dado la gente de la facultad, sus docentes, sus no docentes, los estudiantes, para continuar en la transformación que acompañe los lineamientos que ha dado el señor rector electo en el discurso. Vincularnos, modernizarnos, estar a la altura de las demandas actuales de la sociedad. Creo que la universidad tiene que estar por encima de esto y tiene que ser generadora de los cambios, no acompañar o acomodarse a los cambios. Entonces, lo que hemos pensado con el rector, con Víctor, es trabajar en propulsar esos cambios, ¿no? Que tienen que ver en cómo nos vinculamos básicamente con la sociedad, cómo trabajamos a partir de la modernización, tanto administrativa como académica. Esto que él anunció que es muy importante, empezar a definir las áreas de vacancias para la investigación. Y de alguna manera, cómo unimos estos tres conceptos que son la responsabilidad de fundamentar la universidad. La docencia con la investigación y lo que por ahora se llama extensión, que no es eso, sino que es básicamente articular y trabajar con la sociedad. Y ahí compartíamos la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de San Luis, donde su periodo de gestión será desde este año 2019 hasta el año 2022. Y ahora nos vamos para el sur de nuestro país, porque se realizó en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro una charla abierta con el equipo argentino de antropología forense en el marco de sus 35 años de creación. El equipo argentino de antropología forense es una organización no gubernamental de carácter científico que se creó hace 35 años para dar respuesta a los familiares desaparecidos en Argentina. Con un enfoque multidisciplinario, trabajamos para la justicia en la Argentina y diferentes tipos de cuerpos nacionales e internacionales, recuperando cuerpos que han sido desaparecidos, tratando de identificarlos, saber cómo murieron. Y por un lado, entregar pruebas a la justicia en los diferentes procesos judiciales que se llevan adelante. Y por otra parte, retornar los cuerpos ya identificados a los familiares. El CONICET hace 5 años hizo el Programa Nacional de Ciencia y Justicia y la idea es articular una actividad que ya existía en el CONICET, que era la interacción entre los científicos y los requisitos de la justicia. Además de hacer servicios con pericias específicamente, la idea también es generar protocolos de trabajo, criterios de calidad para los laboratorios forenses y se dan cursos a jueces, fiscales, para que sepan pedir la prueba, para que sepan interpretarla, para que, viste, con el tema de CSI y todo el boom que hay de los forenses en los medios, hay una imagen bastante errónea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces tenemos que ir de la fantasiencia a lo que realmente tiene sentido y que es mucho, igual, las capacidades del CONICET son muy grandes y está bueno explorarlas. Vinimos a Bariloche por una invitación de la legislatura de la provincia y de la municipalidad que nos dieron en el día de ayer un reconocimiento y hoy a la mañana tenemos dos actividades. Por un lado estamos acá en el CONICET para tener una charla, un diálogo con académicos e investigadores de diferentes disciplinas y por la tarde, a las seis, vamos a tener una charla abierta a la comunidad de Bariloche más sobre la temática de lo que hace estrictamente el equipo. Traer a personas de la trayectoria de Luis von der Rieder y Nuri Quinteiro que son integrantes del equipo argentino Antropología Forense es una oportunidad para nosotros muy, muy interesante. Para nosotros como carrera y en particular porque tenemos una perspectiva que va orientada a la cuestión del peritaje en Antropología, es fundamental. El evento fue organizado por entidades nacionales, provinciales y locales. Y ahora antes de irnos para la Universidad Nacional de La Pampa te vamos a compartir otro estreno de Mundo 1, sumando horas. Mundo 1, sumando horas. Y ahora nos vamos para la Universidad Nacional de La Pampa porque la Facultad de Ciencias Humanas realizó el lanzamiento de la Especialización en Historia Regional que se dictará a distancia. La especialización en Historia Regional que es una carrera de 18 meses de duración y tal vez lo más importante porque la hace la más novedosa de modalidad virtual cuyo propósito es articular saberes de un grupo ya consolidado de investigación en la Facultad de Ciencias Humanas dedicado a los estudios regionales y esta transferencia de saberes a un conjunto de profesionales vinculados con el ámbito educativo pero también de la gestión cultural que no solamente se trata de docentes vinculados con historia sino a todas aquellas personas que puedan estar trabajando en instituciones como bibliotecas, archivos u otros espacios interesados en aprender sobre temáticas de historia regional, patrimonio, memoria e identidad y que esta especialización le permita reforzar su práctica profesional. Ha sido acreditada por la CONEAU y más recientemente por el Ministerio de Educación o sea ya cuenta con todas las autorizaciones para tener validez legal es única en esta modalidad hay otras carreras de especialización en Historia Regional en el país pero contemplan una modalidad presencial y en el caso de la Universidad de La Pampa también es la primera carrera de posgrado 100% virtual. La carrera se enmarca en toda una política que esta facultad ha llevado adelante desde hace muchos años de fortalecimiento de la formación de docentes e investigadores en los estudios regionales y ese fortalecimiento ha permitido que la formación de docentes e investigadores puedan hoy estar en condiciones y estar formados y preparados para dictar esta carrera y por otra parte la facultad también se propone atender una demanda no solamente de graduadas y graduados que no están en la ciudad de Santa Rosa por eso hablamos de la modalidad distancia sino también formar y capacitar a otras profesiones. Toda la información ya está cargada en la página web de la facultad así que invitamos a que visiten pueden realizar ya sea consultas por mail o por teléfono la primera instampa de inscripción online hasta el 18 de octubre el perfil es muy variado desde por supuesto historia, geografía, las carreras letras que son las carreras de la facultad pero luego está abierto a sociólogos, antropólogos, arqueólogos, bibliotecarios, archivistas es decir, a cualquier otra persona que pueda sentirse interesada por esta propuesta La inscripción online es hasta el 18 de octubre y podés encontrar más información en la página web de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa Y hasta aquí llegamos con Notiu el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria nos reencontramos la próxima semana como siempre con todas las novedades de nuestras universidades públicas de la Universidad Nacional de La Pampa ¡Gracias! 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 Gracias.